Y nosotros desde aquí mandamos toda la energía por su pronta recuperación. Diana, gracias por su información. Continuamos con noticias de Antioquia porque las autoridades aumentaron a 30 millones de pesos. La recompensa para quien suministra información que permita dar con los responsables del crimen del periodista Luis Carlos Cervantes ocurrido en Tarazá. Andrés Noreña, buenas tardes. ¿Qué nuevos detalles se conocen? Mónica, muy buenas tardes. Pues en un principio se había dicho que habían sido tres los sicarios que habían atacado al periodista Luis Carlos Cervantes. Pues en las últimas horas las autoridades confirmaron que no fueron tres, sino dos, los hombres que desde una motocicleta roja le dispararon al comunicador social. Esta situación se replica, digamos, la presión y la intimidación que sienten algunos periodistas, sobre todo en esa zona del Bajo Cauca. Según APA, Asociación de Periodistas de Antioquia, son ocho los periodistas que están amenazados en esta zona del departamento. Se conocieron nuevos detalles del asesinato del periodista y ex corresponsal de Teleantioquia Noticias Luis Carlos Cervantes en Tarazá. Según las autoridades, fueron dos y no tres los sicarios que le dispararon desde una motocicleta roja. Asimismo, se aumentó la recompensa. Y reiterar que la recompensa por información que nos permita el esclarecimiento de los autores materiales e intelectuales del hecho son 30 millones de pesos. Mientras avanzan las investigaciones, la Asociación de Periodistas de Antioquia APA alertó a las autoridades por las amenazas que hay sobre ocho periodistas más en el Bajo Cauca antioqueño. La policía ofreció acompañamiento preventivo para los comunicadores. No solo el caso del señor periodista, sino todas las personas que se encuentran allí que han sido objeto de amenazas, el comando de departamento ha sostenido una reunión con ellos. En un corto pero emotivo mensaje, todos los periodistas amenazados del Bajo Cauca reprochan los actos violentos en contra de la libertad de expresión. El Estado debe proteger nuestra profesión. Así lo indica la Constitución Política en su artículo 73. Toda actividad periodística gozará de protección para garantizar su independencia profesional. La ONU rechazó el asesinato del periodista y llamó la atención de la Unidad Nacional de Protección a revisar de forma rápida y eficiente las amenazas nuevas que reciben las personas protegidas antes de retirar los esquemas de protección. En todo el departamento de Antioquia, según cifras oficiales, hay 14 comunicadores sociales a los que bajos intereses y grupos al margen de la ley quieren callar. Gracias por ver el video.